Aquí andamos con mi compa padrinito, todo desde los corridones, compa padrinito, preséntale a usted, Madero Viejo. Ah, como te ven, mi compa Antonio Aguirre. Ay, Madero, compadre, márcale, compa Corjito, ¡fierro! Y nos vamos hasta Culiacán, Sinaloa, viejo. ¡Fierro! Así nomás. Ah, como te ven, te tratan. No quiero andar quedando bien, creo que eso es lo que le escala. Muchos tienen que aparentar pa' ser parte de la manada. Yo sencillito me mantengo para qué hacer para vallas. Visten con su ropa cara. Pero de nada sirve si su amistad no vale nada. Amigo del amigo y aquel que es corriente ya no me habla. Mientras sigo haciendo lo mío, yo no les tiro la hermana. Hablen mal de mí. Creo que ya se les olvidó que mi mano un día decís. Cuando el dinero se acabó, fue entonces que los conocí. Saben que tengo la razón, ustedes me hicieron así. De los corridones bélicos, junto a mi compo Pernito Toys. ¡Fierro! Nos vamos con todos los power, mi compo Antonio Aguirre. Que me junto con fulano, que si ando de arriba pa' abajo, que sin que andaré chambeando. Hoy vienen y me buscan todos como moscas arrimaron. Muchas sorpresas a la vida y hasta no se la esperaron. Pa' para el que le quede el saco. Y al que le pique, que se rasgue, ya se los deje bien claro. Enfóquense en lo suyo pa' los lados, ya no anden volteando. Que por ese mismo motivo es que no están avanzando. Hablen mal de mí, creo que ya se les olvidó que mi mano un día les di. Cuando el dinero se acabó, fue entonces que los conocí. Saben que tengo la razón, ustedes me hicieron así.